La consecuencia más importante es el futuro del Partido Republicano. Si Trump no es declarado culpable, yo creo que esto va a fortalecer su posición dentro del partido. Vamos a tener más de su demagogia populista, o sea, esto que tanto identificamos con Trump. Y lo que creo que va a ocurrir es una gran lucha dentro del partido entre aquellos que creen y que sostienen la democracia, sus instituciones, por un lado, que no apoyaron todos los argumentos del presidente con respecto a que hubo un fraude en las últimas elecciones, y por otro lado, aquellos que apoyaron, o sea, que dijeron que hubo un fraude y que además quieren conservar a Trump como líder dentro del partido. Y la gran pregunta es quién, una vez que el juicio ocurra y una vez que salga el resultado, es quién va a consolidar su poder dentro del partido. Me parece que en eso es importante resaltar la figura de Mitch McConnell, que es el líder de la bancada republicana del Senado, quien unos días después de este intento fallido de golpe de Estado, dijo que debemos responsabilizar a Donald Trump por lo que pasó ese día y que él debe rendir cuentas por los hechos acontecidos. Y hay que tener en cuenta, esto ha surgido en los últimos, ayer, en todos los medios, que McConnell aún está diciendo que el voto final es una cuestión de conciencia de cada uno y que aún si votaron que el juicio es inconstitucional, como pasó ayer, igual pueden votar a favor de la culpabilidad de Trump. Así que, y también aclarando que él no ha decidido aún cómo va a votar. Yo creo que esto es importante. De todas maneras, no hay dudas sobre el veredicto, pero creo que va a ser importante para marcar quién va a votar, por qué cosa y el poder que van a dejarle a Trump en lo que viene en el futuro del Partido Republicano. Me parece que eso es lo más importante. Y yo creo, además, que la insurrección, creo que esto no se ha enfatizado suficientemente, pero, o sea, la insurrección no iba a ser exitosa, creo que no iba a triunfar. Nosotros pensamos en muchas ocasiones de golpe de Estado en Latinoamérica. Esto, o sea, iba a ser derrotado ese día al día siguiente o en dos días, pero el golpe de Estado no iba a ser exitoso. Pero me parece que la principal historia acá tendría que ser el rechazo de los resultados electorales, no reconocer que los resultados fueron obtenidos claramente en un proceso limpio, seguro, sin fraude. Y eso no es solamente Trump, sino también muchos senadores y representantes que se adhirieron al argumento de Trump. O sea, en una democracia, cuando ésta empieza a fallar, una de las principales cuestiones es no aceptar los resultados electorales. Y creo que eso es lo más importante de todo este juicio político y de lo que ha ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias!